Nos metemos en nuestro rugby duelo de perdedores de la primera fecha. Tanto Patruzú como Vigornia habían caído ante Trelew y Porto Madryn respectivamente en lo que fue el arranque del campeonato. Exactamente, se jugó este partido aquí en Trelew, en Cancha del Indio. Fue victoria ante Vigornia por la mínima diferencia, por un punto. Un partido realmente muy parejo, Ema, que lo tuvo al conjunto local como ganador. Y Vigornia que no levanta cabeza, había perdido en el arranque también por muy poco ante Porto Madryn en Rawson y ahora le tocaba enfrentar a Vigornia que venía, perdón, a Pato que venía de caer en el clásico de la ciudad ante el conjunto de Trelew. Buena actuación de Pato que está mostrando una muy buena recuperación luego de un año y medio, dos. Unos cuantos años malos en primera división. Se ve una mejoría en el equipo, ya lo habíamos visto en el partido ante Trelew, donde el equipo había mostrado cosas interesantes. Bueno, ahora lo sorprende a Vigornia que en los últimos tiempos, en los últimos años, siempre fue protagonista, se han equiparado las acciones, incluso ha encontrado a Paturuzú con una gran victoria que sirve desde lo anímico y sobre todo para lo que resta del campeonato. Sí, un muy buen traje ahí de Vigornia, lo veíamos, ahí vemos una patada, un penal del equipo local, del Indio, que se iba a quedar con la victoria, sobre el final 25-24 ante Vigornia, mucha concentración, demasiada, ahí está. Tómese su tiempo, le dijeron, y ahí va. Adentro, la conversión certera para el hombre de Paturuzú, que tuvo a Mariano Pío en una de sus figuras, en el chico Spagola también, otro de los jugadores destacados del fin de semana.